Culpa de... Si me acusan mi amor hoy te digo que tan solo soy Culpable por haber aprendido a querer Por haber escuchado tu voz Y culpable de haber detenido y darte el calor Culpable por haber esperado tu amor Por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Y si consta que nunca he tenido Ni poder ni palabra de honor Si te dicen que nunca he sabido Volver cada vez que me voy Ya la vez que les puso por haberme perdido En los brazos de quien me encontró Si me acusan mi amor hoy te digo que tan solo soy ¡Vamos, vamos! Culpable por haber aprendido a querer Por haber escuchado tu voz Y culpable de haberte perdido y darte el calor Culpable por haber perdido tu amor Por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido Otra vez Otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Cuántos ya nos! ¡Vamos! Culpable por haber aprendido a querer Por haber escuchado tu voz Y culpable de haber detenido y darte el calor Culpable por haber esperado tu amor Por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Culpable por haberte perdido otra vez ¡Culpales!